de las mujeres de Egipto. ¿En serio prefieres estar preso que en libertad? A nadie le gusta estar en prisión. ¿Pero qué puedo hacer? Ir a prisión es la única solución. Tengo que ir al palacio de Amenhotep. Cuando vuelva decidiré qué es lo que haré contigo. Diles que preparen mi carruaje. Blanco o negro, esclavo o libre, hombre o mujer, son todos seres humanos creados por un solo Dios. Nadie es superior a nadie, excepto en generosidad y cualidades humanas. Karimama no suele venir por aquí donde hay esclavos. Quizá ocurre algo importante. ¿Me permite hablar con usted a solas? ¡Gracias!